Bueno, la verdad que es un poco decepcionante, esperamos sacar un resultado mejor en Valencia. Creo que no hicimos un buen partido, ellas estuvieron sobre todo más acertadas que nosotros en el tramo final y espero que nos sirva de experiencia, sobre todo porque no va a haber partido fácil y este equipo es un equipo bastante complicado. Pues no lo sé, es complicado, nosotros no estamos haciéndolo nada mal. La verdad que ha sido un partido extraño después de una semana un poquito rara porque con un día menos de trabajo y sobre todo el inicio con la lesión de María, luego Tidara que ha estado mala y la baja de Alba por problemas laborales, quizás nos trato con un poquito la semana. Yo creo que igual ya recuperamos esta semana, sobre todo la intensidad y igual no vendría a estar bien haber jugado sábado, pero bueno, eso nunca se sabe. Sí, sobre todo un equipo de los que en teoría tendría que estar luchando por los puestos de arriba y no ha empezado bien la competición, pero nosotros esperamos no ser nosotros el que le dé el chance para iniciarla bien. Sabemos que es complicado, que es un equipo que va a pelear hasta el final, no va a mirar nunca el resultado y que tenemos que pelear de principio a fin para poder sacar un buen resultado.